¿Viven en USA y tienen papeles y puras cosas viejas tienen en la casa? Mira, que tengamos una mesa que se le cae la pata, y un mueble todo raspado, y un piso todo fregado, eso no significa que mi mamá está vieja. Pero están hablando de las cosas pendejas, ¿no? Ah, no, las cosas sí están viejas, pero mi mamá no, ella está bien joven. ¿Cómo ve, mamá? A mí me vale madre. Vamos a la otra segunda, le dije que esta segunda estaba muy vieja las cosas. Sí, préstamelo para acá. ¿Qué? Yo te quito el gistro y la libertad. Como hay esta chingera que lo haga, te quiero cojar toda. Baby, yo soy pa... Dice, no me metí en el ramo, me casó. Por eso... Soy el ratón, soy ovillo, soy el mal y con el chapo, soy el hermano del ruedito, del chivaldo y... Aquí está el video prohibido que todos están buscando. Solo dale a la flechita y ahí te sale para copiar el enlace. Después que lo copies lo pegas en Google. No lo sé, que pagamos, para qué, termina lo que empezaste. Que nada se siente, nada se siente, nada se siente, nada se siente, amor, que en mi nombre... Siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, ya que no en mi cama de luna a verles guau. ¡Qué puta madre hoy! ¡Ay! ¿Quién puta le dio droga a la llama, concha de su madre? ¡Mire cómo está hablando, idiota de mierda! ¿Quién está lista para dar a dos? ¡Ay, ay, ay, por favor, doctor, sáquemelo, no aguanto el dolor! Bueno, cálmese, para eso hay una solución. Hay un nuevo sistema que le quita el dolor del esparto a la mujer, y se lo pasa al papá. Está bien, lo haré. Muy bien, empezaremos transmitiendo un 20% del dolor. ¡Ay, mucho mejor! ¡Uy, no siento nada, doctor! A ver, súbelo al 40. ¡Uy, me gusta, no siento nada! A ver, espere. ¿Qué haces, amigo? Amigo, siento que tengo una piedra en el estómago, el tamaño de una sandía. ¡Uy, guarda con eso! Doctor, súbelo al 60, por... ¡Uy, me duele más! ¿Cómo que te duele más? ¿Doctor, súbelo al 100? ¡Uy, me duele más! ¡Siento que me gusta demasiado! Y eso me tiene preocupado, doctor, no me gusta darle siempre. ¡Órale! ¿Quién es esa niña? ¡Es Xochitl! ¡Xochitl está pelando! ¡Pelona, pelona, pelona, pelona! Dejamos que los perritos escogieran su color. Slán Chico Anso ¿O el blanco? ¿Cuál te gustó más? ¡El verde! ¡El verde! ¡Ay, mi! Kiev Go, go! Go, go Raya Javibi Javibi Seiden Refacheros Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Hicieron su tarea? ¿Sí? ¿Ni la voy a revisar? Sí, Daniela, ya vimos que sabes. Cállate y siéntate, por favor. A todos nos caes mal. A mí también, güey. Deja que participe el gordito de allá atrás. Vas, Marrambo. Nah, ese güey nada más dijo que Porfirio Díaz porque lo vio en Twitter. Pues, ¿clase libre o qué? Eh, sin copiar. A ver tú, ¿quién te gusta? ¿Pablo? Siéntate al lado de él. Pablo, bésala. No, bésala, dije. Entonces, ¿qué onda? ¿Les enseño a ponerse un condón con la boca o qué? Ah, ¿cuál de fin? Mira, trae acá. Bueno, chavos, excelente miércoles. Pues, los veo, ¿qué? ¿El lunes está bien o qué? Dos puntos al primero que me traiga una coca de la cooperativa, ¿eh? Pero, para ayer, para ayer. Entonces, ahí muere esa pata. Ya sé, güey. F, F, cabrón. A ver, rápido. Saquen una hoja y una pluma. Vamos a jugar gato. Igual, cualquier cosa, ahí está la historia para tontos. O sea, tampoco. Bueno, jóvenes, hoy les voy a explicar leyes de Newton. En lo que queda del minuto. Ja, ja, ja. Vendencia, entonces nos vamos a tardar. ¿Y mi coca? ¿Qué pedo? Bueno, vayan sacando un bitcoin para su copia. Un bitcoin, sí, un bitcoin. Oigan, ¿y no les ha dicho nada la de inglés sobre mí? ¿Sí? ¿Qué significa azul? Oh. Bueno, chavos, y de tarea, pues, no sé, güey. Vean una serie, jálensela. Digo, igual van a ganar más como meseros en Canadá, ¿eh? Migren, migren. Presentado, quiero acceso y aquí por tus cadenas y una nación con mi lengua. Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo, qué locura. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?